Es la sensación en México por estos días, y es que en menos de 24 horas, este video se hizo viral en todo el país. La parquita es hoy la estrella de las redes sociales. Cuando te gritan parquita, ¿qué tú sientes? Muy bien. ¿Te gusta que te reconozcan? Tiene solo 6 años y se hace llamar así en alusión al famoso luchador mexicano conocido como la parca, a quien el niño hasta en la forma de bailar ha imitado. ¿Cómo aprendiste ese baile de la parca? Pues no me di cuenta, pero ya me lo estoy haciendo. La parquita no lucha en cuadriláteros, sino en las calles de Tijuana junto a su padre y un hermano de 8 años que lleva el nombre y máscara de otro aclamado luchador, el rey misterio. Fue justo ahí donde un conductor grabó el video que lo catapultó al estrellato. Él empezó como a los 4 añitos la parquita, empezó a hacer sus pequeños detallitos. Cósmico de 30 años, padre de la parquita, es un hombre de bajos recursos que hace máscaras y trajes de luchadores en su casa para vender y sacar adelante a la familia. Les motiva cuando les dan una monedita, le dicen que van a ser grandes, que algún día van a ser alguien en la vida. Varios veces por semana presentan el espectáculo en las calles de Tijuana, pero antes de salir de casa tienen un ritual. Que Dios los cuide, los proteja de un accidente. Y a una vez en la calle, Cósmico y sus hijos se transforman y en 45 segundos muestran sus técnicas luchísticas antes que cambie la luz del semáforo. Muchos los empiezan a conocer como los reyes del semáforo, y es que no hay gente que no los reconozca desde que se dieran a conocer en ese video viral. Sí, la verdad se me hace súper curada que puedan hacer esto, es como arte en la calle, ¿no? Y aunque ambos niños quieren ser estrellas del cuadrilátero, su sueño más grande es otro. Mi sueño es ver a mi papá en un reino profesional. Y no pierdo la esperanza, le digo a mis hijos, si yo no cumplí mi meta, hijos, ustedes, ustedes son los que tienen que llevar, tienen que llegar lejos. En Tijuana, México, Pedro Ultreras, Univisión.